¡Vamos! ¡Vamos! Más allá del horizonte Y de las nubes Habita un red Más allá de las esferas La luna y las estrellas Vive Jehová Sobre su tumbo sublime Los serafines Adorando están Y los veinticuatro ancianos Dicen santo, santo, santo Su magestad Y su gloria está aquí Y su gloria está solo en mí Y me llena con su poder Solo quiero adorarle a Él Más allá del horizonte Y de las nubes Habita un rey Habita un rey Más allá de las esferas La luna y las estrellas Pide Jehová Pide Jehová Sobre su tumbo sublime Más allá de las esferas 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 Y hoy me uno a los 24 ancianos Que dicen santo, santo, santo por la eternidad Tu pueblo se rinde y te da alabanza Y te adora por la eternidad Y hoy me uno a los 24 ancianos Que dicen santo, santo, santo por la eternidad Por la eternidad Tu pueblo se rinde y te da la gloria Porque tú eres santo Todos mostréanos Ante el trono sublime Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y me llega, y me llega con su poder Solo quiero, solo quiero Adorarle, adorarle a Él Y su gloria está aquí Sobre mí Aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Y su gloria está aquí Y su gloria está aquí Y su gloria está aquí Gracias.